Continuamos con mucha más información y en este momento ya nos acompaña Tatiana Pineda, ella es directora municipal de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Aquí estábamos hablando en el tema de que estamos en una época invernal, pero con el cambio climático, no sabemos si estamos en invierno, vamos al verano, ¿cómo estamos? Pero sin embargo el municipio de Cuenca ya tiene destinado un plan de contingencia en esta época de lluvias. Tatiana, qué gusto tenerla en esta es tu casa, bienvenida. Muy buenos días, muy buenos días a todos quienes nos mira. Pues sí, efectivamente tenemos como GAT municipal del Cantón Cuenca y la corporación municipal como tal articulado un plan de contingencia para la etapa invernal. Cada año vamos trabajando en temas tanto preventivos y también en temas de respuesta. En ese sentido, en el tema puntual de respuesta, contamos con un plan de contingencia que cuenta con un personal logístico de alrededor de 200 personas que en el caso de suscitarse un evento, pues éstas se activarían, al igual que en temas de herramientas, equipos y demás, un total de 287 herramientas como tal. Este plan de contingencia que es lo que nos permite a nosotros poder articular y coordinar con todas las instituciones, tanto de la municipalidad y en muchos casos nos ha pasado también que con el gobierno central poder articular ciertas acciones en beneficio o en son o prevención de la ciudadanía. Entonces, este plan, de hecho, ya lo pusimos en marcha en los problemas que tuvimos en Marianza, lamentablemente, en otros problemas que tuvimos en Turi y, bueno, en fin, en algunos puntos de la ciudad que hemos tenido inconvenientes y pues vemos que nos ha dado bastante resultado en la respuesta inmediata a las personas que han sufrido este tipo de eventos causados por las lluvias. Tatiana, por lo general, bueno, hablábamos que ya no es época de lluvias, no es época de sol, no sabemos en sí cómo está el clima, ¿no? Entiendo que es por el cambio climático también que estamos sufriendo estos cambios bruscos de clima, pero las lluvias continuarán en la ciudad de Cuenca. Así es, efectivamente, justamente el día de hoy nos hicieron llegar el reporte del Inami hasta el 12 de este mes y pues nos dicen que en el Callejón Interandino vamos a continuar con lluvias esporádicas en diferentes momentos y es lo que ya nos ha pasado en anteriores semanas, sol en la mañana, lluvia en la tarde y noche. Entonces, los pronósticos que nos da el Inami pues van a continuar y supuestamente o aparentemente van a continuar todo el mes de junio y pues ante ello más bien hay que estar prevenido porque aparte de ello estos cambios bruscos de clima que tenemos hace que tengamos afectaciones a las vías respiratorias. Entonces, más bien los cuidados siempre hay que tener y por supuesto, como usted decía, antes teníamos definido etapa seca y etapa invernal. Así es. Hoy ya no podemos definir si estamos en temporada seca o invernal porque incluso la semana pasada tuvimos un incendio forestal. Entonces, y luego de dos días tuvimos lluvias. Entonces, nosotros a la par estamos trabajando ya en el tema preventivo de incendios forestales también, pero sin dejar de lado los planes de contingencia por eventos que son hidrometeorológicos. Tatiana, en Cuenca sin duda hay varios sitios que son catalogados ya como de riesgo, por ejemplo, la Jaime Rolós, cuando son constantes lluvias hay problemas allá, Marianza que se activó ahora, Turi también. ¿Qué otros puntos son catalogados como conflictivos en épocas de lluvia y que ustedes están atentos para trabajar? Bueno, hay varios puntos dentro de la ciudad, como usted ya los había mencionado, está la Jaime Rolós, que es un deslizamiento activo y que continúa y que en épocas de lluvia se puede acelerar más. Entonces, está Miraflores, está también Barabón, también solemos tener problemas. Ahí ustedes recordarán que en el 2020 tuvimos algo parecido a lo que sucedió en Marianza, pero en afectaciones a vidas no lo tuvimos, lastimosamente acá sí, pero esa es otra zona que también es conflictiva. Y otros momentos también son cuando crecen los ríos. Cuando crecen los cuatro ríos tenemos inconvenientes ya en el río Cuenca, en la parte baja, que también nos permite tomar acciones o atenciones en ese sentido. Por ejemplo, hemos visto en los últimos días que las precipitaciones son muy fuertes, no en toda la ciudad de Cuenca, sino en diferentes sectores. Por ejemplo, están los equipos desplegados para el norte de la ciudad, pero también al oeste empieza a llover fuerte con granizo y los equipos se complican también. ¿Cómo hacen para poder compaginar y trabajar a la vez en estos puntos? Bueno, en realidad toda la atención o la van de acuerdo también al ECU 911, también trabajamos justamente con ellas en tema de las atenciones que se van dando dentro de la ciudad. Y claro, pues ahí se van atendiendo las situaciones en base a los niveles de emergencia que tenemos, de cierta manera dando también prioridad a lo que va pasando dentro de la ciudad. Cuando tenemos personas afectadas, obviamente la prioridad siempre van a ser las personas para nosotros atender y obviamente en esa cadena los bienes y demás afecciones que pudiéramos tener en ese sentido. ¿Cuál serían las recomendaciones para la ciudadanía en épocas de lluvia? Unos a los conductores y otros también a los dueños de domicilios. Bueno, en general las recomendaciones siempre las estamos dando principalmente con el tema de los ríos. Al estar con cuatro ríos y como llueven en diferentes puntos, entonces más bien estar alertas, estar preparados. Siempre a veces nosotros por curiosidad nos acercamos a tomarnos una foto, una selfie y nos ponemos en riesgo nosotros mismos. Evitar acercarnos a los ríos, evitar hacer labores de lavandería como tal, pesca que también suelen realizar cuando el río está crecido. Se ve muy seguido. Evitar estas situaciones que a la final nos pueden poner en peligro. En cuanto a la situación de las viviendas, pues es mejor mantener siempre expeditas o limpias las canaletas de nuestras casas. A veces, lo que conversábamos en algún momento, una media puede hacer la diferencia. Se tapona y se inunda su casa. Sí, inunda la casa. Ajá, entonces siempre revisar estas situaciones en cuanto a los conductores, pues siempre manejar con cuidado, bajar la velocidad ya cuando tenemos lluvias, encender las luces para evitar algún tipo de incidentes que podamos tener. Tatiana, muchísimas gracias por esta información. Hay que estar atentos entonces por esta época de lluvias que va a continuar acá en la ciudad de Cuenca y atentos también con las recomendaciones. Que tenga un lindo día. Gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias. Muchísimas gracias entonces a Tatiana Pineda del municipio de Cuenca. Con esto nos vamos a una nueva pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Gracias por ver el video.